de los gobernadores regionales para asegurar un buen inicio del año escolar en el 2021 con un enfoque territorial mediante las modalidades presencial, semipresencial y remota. Además se busca fortalecer el sistema educativo con la creación del Vice Ministerio de Educación Superior. El titular del Minedo, Ricardo Cuenca, destacó el respaldo de las propuestas presentadas durante el GOR Ejecutivo 2020 en Ayacucho, histórica reunión descentralizada que se sostuvo con autoridades regionales. También se comprometió a impulsar el proceso de distribución de tablets en todo el país y fortalecer el programa Aprendo en Casa.